Hola, buenas. En este vídeo vamos a hablar también sobre puertas. Aquí vamos a ver cómo montamos una puerta en bloc con la mínima herramienta, atornillador y pistola de clavos. Bueno, si está interesado no dejes de ver el vídeo. Y si tienes alguna pregunta que hacer, aquí abajo en los comentarios puedes preguntar. Si te gusta, dale al like y nos seguimos viendo. Colocamos el bloc en el hueco del precércico. Vemos que tenemos cierta holgura. De no ser así, se nos va a dar fatal colocar la puerta. Estas holguras son necesarias para jugar con el bloc en todos los sentidos. De hecho, si intentas colocar una puerta en un hueco muy justo, vas a bregar de lo lindo. Siempre hay una posibilidad de que te entre y de que se te dé bien, pero no en lo normal. La parte de donde van los pernios la fijamos al precércico. Bueno, la juntamos al precércico y la fijamos con unos tornillos largos. En la otra parte vemos que nos queda juego. Nos sirve para regular la holgura de cierre y la posición de la puerta con respecto al plomo. Esto se hace con unas cuñas. Con las propias cuñas vamos regulando el plomo y la posición de la puerta. Si le ponemos una cuña en la parte de arriba, haciendo presión hacia abajo, se nos queda bastante sujeta. Ahora vemos la parte interior. Misma operación. Cuña donde le haga falta. Y vemos cómo se va ajustando el juego de la puerta con el propio marco. Hay que tener en cuenta que la pata del cerco de la puerta tiende a doblarse, pues hay zonas que no ajusta bien. Entonces para eso utilizamos las cuñas. Una vez tenemos la puerta ya a nuestro gusto, acuñada y más o menos regulada. Bueno, si te gusta el canal y quieres aprender más cosas, suscríbete. Ponemos unos puntos de espuma. Esta se hincha mucho. Lo más probable es que el marco se cierre contra la puerta y la regulación que le hemos dejado se nos vaya al garate. Así, de esta forma, cuando los puntos de espuma han tirado, ya están duros, ya podemos quitar las cuñas. Y si queremos ponerle más espuma, se le puede poner, porque ya realmente creo que no se va a mover. Tenemos que decir que si te pasas con la espuma, luego rebosa por todo. Entonces hay que tratar de echarle popita. Si luego quieres echarle más, pues le pones otra poquita. Pero como creas que le has echado poca espuma, o cuando ha rellenado la raja, de que te das cuenta, eso se ha inflado como un globo. Una vez ya bien fijas con los puntos de espuma y los tornillos sobre los pernios, estos tornillos han agarrado al precerco. Esto ya no se mueve. Y en la otra pata, en la otra parte del cerradero, los puntos de espuma ya han fijado bien. Y hemos rellenado con más espuma, si en este caso queremos. Pues hay que proceder a poner las jambas, tapas juntas, tapetas, lo que cada cual le llame. Bueno, lo primero que yo hago es poner el cabecero al ancho y en su posición. Y después cuando está el cabecero puesto, se presentan las dos jambas de los dos lados y se traza con el lapicero a la parte alta de la jamba del cabecero. Y se corta. Antes de clavar, ponemos espuma para que se fijen bien a la pared, que luego no queden huecos. Y al mismo tiempo, si la espuma se la echamos en la junta de la puerta, nos hace dos efectos. Nos sujeta la jamba y también nos sujeta el marco. Ah, otra cosa. Si te gusta este tema, suscríbete al canal. Y nos iremos juntos. Bueno, aquí vemos una tapeta o tapas juntas rebajado por detrás. ¿Qué efecto tiene esto? Pues esto, en ciertas circunstancias, nos favorece muchísimo. Porque hay veces que la madera del precerco sobresale más que el marco, o el yeso, o cualquier historia. Entonces, en muchos casos, se compensa esto con el rebajo de la tapeta. Bueno, tengo que decir que yo utilizo cuñas de DM, de los restos de los marcos. Estas cuñas son manejables. Apretan bastante bien. Y luego, para cortarlas, se da fenómeno. No tienes que andar con serrucho. Aquí vemos cómo se hace. Y no quita de que siempre haya alguna oveja negra en la familia. En este caso, hemos visto cómo se monta una puerta sin herramientas. Simplemente una pistola para clavar la tapeta. Bueno, pues aquí tenemos la puerta ya terminada. Vemos cómo queda. Una anivela incluida. Y bueno, espero que te haya gustado. Y, ¿otra cosa? Sí, te gusta. Por cierto, si quieres ver cómo montar una puerta en blog, en un marco antiguo, no dejes de visitar este video. Verás que hay que digo.